Nosotros no queríamos conocer solo las responsables políticas, porque las judiciales, hay que recordar que la mayoría de estos casos ya están en los tribunales. Lo que queríamos evitar es que este modelo de gobierno del Partido Popular se siga produciendo en nuestra región. El Partido Popular, y con la salida de la señora Aguirre más, ha cambiado algunas caras, pero no ha cambiado en absoluto su forma de gobernar. Cristina Cifuentes lleva veinticinco años como cargo público en esta región. No puede decir que no sabe lo que ha pasado en su partido. Cristina Cifuentes, los diputados del Partido Popular en este momento, sus consejeros, se han subido a los escenarios electorales pagados por estas tramas. No estamos hablando de un nuevo o un viejo Partido Popular. Solo hay un Partido Popular y lleva funcionando aquí veinte años. Y yo creo que sí que ha llegado el momento de exigir a ciudadanos que se posicionen. No hay que mirar solo al Partido Popular. Ahora hay que mirar también a ciudadanos. Ciudadanos está permitiendo un gobierno corrupto en esta región. Su forma de luchar contra la corrupción es dejar que un partido estructuralmente corrupto gobierne a los madrileños. Nosotros le exigimos a ciudadanos que se decante si quiere trabajar por un cambio real o prefiere mantener el sistema corrupto, estructuralmente corrupto que tiene el Partido Popular en nuestra región. Y sí me gustaría decir, la señora Aguirre dimite por responsabilidad política de su cargo de presidenta del Partido Popular. Si no puede ser presidenta del Partido Popular, no debería poder ser concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros le exigimos que deje su acta de concejala.